¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Alive Hoy chicos y chicas vamos a ir a por el dinosaurio cabra Literalmente, porque es que, bueno ya os lo enseñé en el vídeo anterior, ¿vale? De la actualización del juego, pero la verdad es que es un dinosaurio que es bastante divertido Es un híbrido, ¿vale? Entre los chops, me parece que se llamaba Y el megaloceros, por lo que no lo convierte en un dinosaurio exactamente Pero bueno, ya sabéis que yo aquí le llamo dinosaurios a todos los bichos que hay en este juego Pero bueno, vamos a ir a echarle un vistacito entonces Disculpadme, ¿vale? Si los vídeos de hoy han ido un poco más lentos O más tarde más bien, porque, bueno, he tenido un problema con la capturadora Que uso pues para capturar, yo ya sabéis que juego en un iPad Creo que se ve muy bien, vaya, y lo que es la fuente y demás está bien O sea que en principio se debería estar viendo igual que siempre Pero bueno, lo dicho, he tenido un problema con la capturadora Y pues he tenido que andar ahí trasteando con los cables Desconectando la capturadora Poniéndole otro cable HDMI para grabar desde la tablet al ordenador Es un rollo de la leche, tío Pero bueno, ya estamos ahí con... Ya estamos enfilados, parece ser Así que perfecto Uy, no sé si ha salido... Creo que se ve bien, ¿no? Si le doy... Las transiciones... Las hace bien y demás, o sea, no tiene ningún tipo de latencia ni nada Así que bien, de momento Oh, tengo ahí un Argentinosaurus, ¿eh? Y hoy tengo otro Estoy intentando hacer el logro de los Argentinosaurus Ya que habían salido unos cuantos Estoy pillando mogollona ¡Un Carnotaurus fuera de la zona! En fin, tengo un montón de ADN de Carnotaurus Pero ya sabéis para quién es Es para el Indotaurus, pero bueno Como os digo, vamos a ir entonces a crear al dinosaurio Cabra El vídeo anterior, vale, ya visteis Que lo tenía prácticamente todo para... Mira, además lo he estado subiendo ya ¡Qué previsor soy, madre mía! Eh, lo he estado subiendo, ¿vale? Pero es que el icono, tío, es que parece una cabra, literalmente Este es el dinosaurio preferido de Danny Rex, yo creo Vale, venga, 20, perfecto Y vamos a ver si le damos... Uno más, con un poco de suerte Tampoco quiero gastar demasiado ADN en este legendario ¡Madre mía! ¡60 de ADN, tú! No quiero gastar, como os digo, demasiado ADN, ¿vale? En este legendario Así que empezaré a donar megaloceros, probablemente Pero bueno, la verdad es que no sé cuántas multifusiones puedo hacer ahora mismo No sé, como me guste, igual lo subo bastante, ¿eh? Es que como os digo, no sé si es exactamente bueno o no es bueno del todo Cambio en lentitud Ojalá tuviera algún tipo de contraataque Furia mutua, esto como siempre Devastación destrozadora A ver, voy a ver cuántos... Cuántas multifusiones puedo hacer Puedo hacer 35 Pero aquí puedo hacer 225, tío A ver qué es lo que me falta Me falta enteloceros, en realidad Pero me falta nada, ¿eh? Es que me falta nada de enteloceros O sea, podría pedir hoy que me donaran enteloceros O sea, enteloceros, entelodon, que diga La verdad es que podría que me dieran entelodon Y al enteloceros... Ostras, igual puedo subirlo bastante, bastante, ¿eh? No sé, dejadme en los comentarios si creéis que puede ser buena idea o no subirlo Así que... No sé, pues lo echaré un poco para adelante Vamos a ir ahora a usarlo en varios sitios, ¿vale? Vamos a intentar... Bueno, dejadme que vaya pillando poco a poco Voy a ir haciendo una incubadora Y voy a ir pillando un argentinosaurus de estos, ¿vale? Como os digo, quiero ir pillando argentinosaurus todo el que pueda No sé si son golpes precisos o lanzar el dron sobre argentinosaurus simplemente, la verdad Así que bueno, sé que, por ejemplo, los velociraptores sigo capturando, ¿vale? Aunque ya prácticamente... Bueno, sí que me valen Sí que me valen los velociraptores Pero bueno, sigo capturando porque hay logros de los velociraptores Que es en plan de darles no sé cuántos dardos en el centro y demás Y obviamente a mí me merece la pena también Simplemente por el hecho de que así nos vale para pillarlo... Bueno, pues para ir subiendo las incubadoras de la alianza y demás Por cierto, hablando de estas incubadoras, las diarias Vale, tengo que pillar una incubadora diaria Vamos a ir haciendo una de estas ¡Uy! Vamos a ir haciendo esta de momento, ¿vale? Vamos a poner entonces al enteloceros ¡Uy! Nos va a venir bastante bien Creo que el enteloceros lo que voy a hacer es... Mirad, voy a hacer una cosa con esto Vamos a poner un bicho bastante malo ¿Vale? Del nivel 1 Vamos a poner aquí al... Increíblemente OP anfición Vamos a poner anfición Ahora vamos a poner al enteloceros A ver dónde está Aquí... ¡Ey! Este no es Es que se parecen, ¿eh? No os creáis Ahí está El icono de la cabra Es que sos como una cabra, tío Ponemos al enteloceros Y ahora voy a poner a dos que sean de los buenos, ¿vale? A ver Mi magna Y vamos a poner también al... Al Ceramacus ¿Por qué he puesto una anfición al nivel 1? Muy sencillo Porque lo que quiero es que me lo maten Porque ya sabéis que el enteloceros Tiene un ataque que es de... De venganza, ¿vale? Creo que con un poco de suerte A ver, sacamos a la anfición Como os digo Y creo que el de Inocherus No tiene ningún ataque Que es para bajar el... No, perfecto A ver si usa la devastación vengativa aquí ¡Ah! Qué pena Espérate que me lo cargo yo, ¿eh? Espera que aún me lo cargo algo ¿Os imagináis que hubiera matado con el nivel 1 este? Madre mía Pues en la anfición ya le ha metido ahí un buen golpe Vale, pues sacamos entonces al enteloceros Que esto es como, entre comillas, más útil sería, ¿no? Que aquí tenemos luego la devastación No sé, tío, no sé Creo que el entelochops Creo que el entelochops sigue siendo casi mejor Que el propio enteloceros Porque tened en cuenta una cosa, ¿vale? Tiene lo que es la venganza Pero es que tiene venganza En la devastación Y tiene venganza también En lo que es el golpe ralentizador ese que tiene Tan bueno Vale, es más rápido que yo Lo único malo Es que yo no me voy a subir tanto al ataque Voy a hacer esto No sé, creo que es muy de outplay Sobre todo por el excavar Del bicho este O sea, si lo subes bastante de ataque y de velocidad Es posible que llegue a ser un bicho bueno de venganza Esto es malo, por ejemplo ¿Veis? Porque uso la furia mutua Pero ya tengo una... Ya tengo, como se dice, una velocidad Entonces igual Más que esto, igual merece más la pena Usar furia mutua Luego el escudo, dependiendo Es que depende en qué situaciones, claro Depende mucho las situaciones ¿Veis? Y al final Lo he comido por lo servido Porque la furia mutua al final Lo que me ha servido es para... Bueno, todavía estoy con furia mutua, ¿no? Puedo ponerme el excavar No sé Es posible que toque un poco las narices Pero habría que... Habría que ver bien en qué situaciones y demás, la verdad O sea, habría que verlo bien Las situaciones que tienes que elegir para luchar contra estos... Contra estos bichos en general Como os digo, no me convence demasiado La verdad Uh, me mete un crítico además Eh... Creo que con un ataque lo mato Aún así, ¿verdad? Así que nada Vamos a mandarlo al carré Con un vasillín Ahí está, perfecto Bueno A ver, no me disgusta del todo, eh Ya os digo que quizás en... En torneos que solo sean de legendarios Probablemente sí que pueda merecer la pena Más que nada porque tienes bastante potencial de upplay En algunos casos Pero claro Va a ser complicado eso, eh Va a ser bastante complicado Bueno, no está mal Vale, pues entonces Vamos a ir a por otro De los Argentinosaurus Aquí están Como os digo Intento sacar todos los Argentinosaurus que puedo Ayer estuve cazando un poco A ver si me salían para Saurolofus Lux Pero nada, tío Mala suerte, la verdad A ver si para la semana que viene Con un poco de suerte Tengo más Pues eso Tengo más, eh... No sé cómo decirlo Más probabilidades de sacar al bicho este Ojalá se pudiera donar Porque Trafalgar, tío Me mandó el otro día una captura El señor Trafalgar Y tenía 7000 de ADN Que yo ya lo había visto, eh 7000 de ADN Pero todavía lo tiene al 17, creo Bueno, por lo menos lo que me mandó la última vez Ahora ya lo tendrá Seguramente ya tendrá Hasta el nuevo híbrido probablemente Pero bueno Vale, pues genial Vamos a ir ahora con otra de las incubadoras Eh... Creo que esta Bueno, esta va a ser un poco larga ¡Ostras! Terópodos medianos Esta la tenéis que hacer sí o sí Bueno, ya un poco tarde Porque ya habrá desaparecido Pero esa espero que la hayáis hecho, ¿vale? Porque eso El aroma ese os da Carnotaurus Algunas veces, eh Tampoco os va a salir todos Pero bueno Vale, pues vamos a ir otra vez a hacer lo mismo Vamos a poner entonces A uno El efecto de intercambio Bueno, vamos a hacer ahora con el efecto de intercambio De hecho A ver Creo que el raptor no se puede ¿Cómo se dice? Ralentizar Ahí está Entre los ceros Y ahora vamos a poner a los demás ¿Vale? Creo que el raptor no se puede ralentizar Pero... Voy a intentar usarlo en... Por lo menos en el de Inocherus Probablemente salga el de Inocherus El primero, eh Así que... Bueno A ver, el único problema que veo yo aquí Es que no vas a tener la devastación Desde el principio Vale El velociraptor Como os digo Creo que no se puede Ah, sí que se puede ralentizar Perfecto Lo único malo Bueno, da igual Porque en realidad luego va a usar el golpe Vamos a sacar al enteloceros ¿Vale? Ralentizas al dinosaurio Y esta sería otra manera de... De jugarlo Tanqueas ahora el golpe Que te mete Porque será supongo... Oh Nos ha metido el golpe Qué mal, tío En realidad es mala suerte, eh Que no se haya metido el golpe Pero bueno Pues le metemos un golpecito normal nosotros Y ya está Te lo tanqueas Y luego pues le revientas, ¿no? Con... O sea Usas lo que es la... ¿Cómo se dice? El excavar, ¿vale? Te recuperas de vida Y con eso ya pues vas Eh... Creo que voy a usar esto ¡Oh! Se va a poner la velocidad Él también Qué mal, tío No sé si yo me subo más Porque creo que es un 50% de velocidad No estoy seguro, eh Veremos a ver Vale, como no es un 50% Vamos a hacer esto Nos curamos bastante Y nos ponemos un escudo Muy bien ¡Oh! Y se vuelve a subir la velocidad, tío Pero qué... Qué opciones tiene eso Bueno, pues le vamos a meter ahora un golpe con esto Porque en principio Deberíamos matarlo, ¿no? Sí que tengo mil y pico de ataque Así que perfecto Ahí está No sé, como que está todo el rato usando, ¿no? El golpe... Golpe de velocidad mínimo ¿Qué sentido tiene esto? Que no tiene ningún sentido Pero bueno Seguimos teniendo bastante velocidad Así que nosotros le metemos el golpe este Y fuera No sé A ver, está al nivel 16 No sé si tiene mucho ataque o no, la verdad Porque al nivel 16 Ahora mismo no sé compararlo con algunos otros bichos Pero bueno, no me parece... Como os digo, no me parece malo del todo Pero tampoco bueno del todo Balanceado, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es que, claro Contra otros bichos que están mucho más chetos Pues probablemente no quiera sacar al... Al... Enteloceros este Por cierto, creo que tenía otro Argentinosaurus Pero como que se nos ha ido, ¿no? Qué mala suerte Tengo que pillar el agua de la suerte Bueno, pues vamos a ver si ahora La probadora oficial de dinosaurios, ¿vale? Nos desafía Voy a ir poniendo al Enteloceros Mientras en mi equipo de amistosos Vamos a cambiar... Creo que el Indotaurus lo voy a dejar Y ahora el que tengo que quitar es el Esconora El Esconora, perdón Qué manía con llamarlos Conora, ¿eh? Quitamos al Esconora porque ya sabéis que ahora está bastante mal el pobre, la verdad O sea, le han hecho un nerfeo bastante guapo Es que no lo han balanceado, ¿no? Le han metido un nerfeo... A ver, todavía sigues matando... Todavía sigues matando dinosaurios y demás Pero ahora mismo como que apenas... Apenas hace daño el bicho O sea... Bueno, a ver, daño hace Daño hace Que no me... Que no me equivoque yo lo que... Pero a ver El pobre bicho, sinceramente, ahora está mal No está como antes No sé, es que antes estaba muy OP Y ahora lo han hundido en el barro No lo han balanceado El pobrecito está bastante, bastante mal Creo que si le hubieran dejado el golpe... ¿Cómo se dice? El golpe resistente, ¿vale? El contraataque resistente Hubiera estado bastante bien Sobre todo porque hubiera podido tener todavía La posibilidad esa de... De seguir dándole daño a los... Joder, no me fastidies, tío No me ha tocado Pues nada, reiniciamos Genial Pues ahora sí que me ha salido Lo único malo es que no... No tenemos ahora la musiquita De lo que es el ambiente Pero bueno Supongo que se irán escuchando... Sí, los sonidos de los dinosaurios se escuchan Ya sabéis que algunas veces pasa esto O sea, no se puede hacer otra cosa Vale, soy más rápido que lo que es el Zora Así que perfecto Vamos a aprovechar... ¡Oh, un critiquín! Perfecto porque... No sé si voy a llegar a matarlo De un básico ahora No, ay, qué pena, qué pena, qué pena Bueno, no pasa nada Vamos a sacar ahora en un momento Al Dracoceratops Ahí está Y nos eliminamos al dinosaurio Ya sabéis que lo que ahora necesitamos Vale Bueno, lo que yo voy buscando En sí Es... Un intercambio en venganza O sea, un intercambio en venganza Que nos mate a un dinosaurio, ¿vale? Y luego meterle, pues, una devastación ahí ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho! Va a evitar que intercambie Vale, ¿se le puede aturdir a este bicho? Sería arriesgarse mucho ¡Qué asco, tío! ¡Oh, menos mal! Lo que pasa es que ahora sí que es verdad Que... Que ha evitado totalmente que intercambie ¿Por qué? Porque tiene, me parece, que 1300 de daño Ahí está Y yo, si intercambio No sé si lo sabéis Pero si intercambias, vale La serpiente esta Tiene un ataque que ataca a los fugitivos Que es 1300 de daño Así que... Pues sí Vamos a tener la mala suerte ¿Se le puede ralentizar a este bicho? Vale, un 75% Vamos a tener la mala suerte De que no vamos a poder intercambiar a nuestro ¡Qué mal, tío! Bueno, vamos a sacar ahora Sí Al enteloceros Eh... Es una pena, ¿vale? Porque no vamos a poder hacer prácticamente nada Contra este bicho Bueno, tiene bastante... No tiene mucho ataque lo que es el enteloceros Pero sí que es verdad que al tener... Vale, creo que voy a usar esto Creo que se purifica, ¿verdad? Sí ¡Me ha intercambiado de dinosaurio! Bueno, lo que vamos a aprovechar Es que vamos a tener ahora mismo Más ataque que él, ¿eh? ¿Igual lo guansoteo de una? No creo, ¿no? Estaría muy chetado Si lo guansoteo de una Vale Voy a hacer esto por si acaso No tengo ni idea si se curará o no Mmm, se ha curado Mmm Qué mal Oh, y además, claro Tiene la cura chetada Porque se la he chetado yo Eh... Qué mal, tío Qué mal Ah, qué puedo hacer ahora Es que en realidad no puedo hacer nada, ¿eh? Soy más rápido que él ¿Me va a pegar con el golpe fuerte? Sí Ah, tenía que haber usado... Bueno, no podía haber usado tampoco la furia mutua ni nada Lo único malo de este bicho es que tiene un contragolpe muy, muy, muy fuerte, tío Tiene un contragolpe muy fuerte O sea, tiene un contragolpe Eh... El ataque que haces contra... Contra él, ¿vale? Tampoco es que valga... Valga mucho Porque tiene 1300 de daño Si no estás chetado, no puedes hacer prácticamente nada Con... Con este bicho Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a aprovechar simplemente lo que es el efecto Que tiene Y vamos a dejar que nos mate al enteloceros Y vamos a usar, entre comillas, su efecto ¿Veis? Es algo que no me hace demasiada gracia Porque es un bicho que no parece demasiado bueno Ahora, por ejemplo, vamos a tener la suerte de que lo hemos ralentizado ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sé que voy a sacar al Indotaurus Y de un mordisco me voy a cargar al... Al señor este Vale, le metemos así un golpecito Y ya está Dime que me intercambias de dinosaurio Intercambia de dinosaurio ¡Me he intercambiado! ¡No me lo creo! Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que nos va a meter un... Bueno, le vamos a meter ahora un golpe ¡Ah! Va a ser el Scorpius No me lo puedo creer, tío A ver, a este le puedes bajar el ataque Amigo mío Le puedes bajar el ataque a tope Vale, pues le vamos a meter un 50% menos de daño Eh... Creo que tengo un golpe purificante Luego para el Scorpius Rex, ¿vale? Para lo que es el... Su ataque fuerte A ver, creo que podemos hacerle esto Y tiene luego el contraataque Sí, tengo un golpe purificante Ahora mismo, ¿vale? Lo que tiene es el ataque fuerte Eh... De bajarme a mí y también el ataque ¡Uh! ¿Qué hace? A ver, lo bueno de esto es que se va a quedar... Como se dice, vulnerable Y en el siguiente turno le voy a meter un golpe bastante guapo, ¿eh? Vale, resistido, vulnerable Veremos a ver ¡Uf! ¡A que me gana, tío! ¡A que me gana! Vale, tiro de pluma letal Lo bueno es que este no aturde Aunque bueno, ahora mismo mi... Mi bicho... Bueno, tiene un 50% al aturdimiento ¡Qué asco, tío! Lo de la invisibilidad Nos purificamos Y además de crítico... ¡Ah! No le hacemos apenas daño Vale, ahora él nos tiene... Ella nos tiene que atacar Eh... Voy a usar esto Simplemente para que nos haga algo menos de daño Es raro porque al... Al Indotaurus como que no se le ve la... El esquiva, ¿verdad? No se le ve la esquiva en ningún momento ¡Ahí está! ¡Bam! Le metemos el golpecito Vale, y ahora ya el próximo que salga En principio nos lo comemos de un mordisco ¡Ah! ¡Tiene la devastación precisa! ¡No! 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 Y lo peor es que seguro que entra ahora Como a reírse de mí, ¿eh? No, se está riendo en el salón Se está riendo en el salón ¡Ah! Menos mal, tío Bueno, en fin, en fin ¡Uh! ¡Un Stigimolog! A ver, últimamente Tampoco es que están pidiendo mucho Y yo ya no lo uso el Stigimolog Pero bueno Vamos a pillarlo ¡Ay! En fin, tío Pues bueno, ya estáis viendo Que el bicho ese Tampoco es que sea excesivamente bueno No me parece un mal dinosaurio Como os digo Pero seguramente será para ciertos... Eh... Para ciertos momentos Y tampoco sé si podría haber jugado mejor Eso, eh... A ver, podría haber utilizado Obviamente el golpe fuerte, ¿vale? Cuando ha salido el Scorpio Rex En el anterior En vez de haber usado el básico Porque nos habríamos aprovechado De que... De que teníamos el efecto intercambio ¿Vale? Pero el problema del Scorpio Rex Es que como esquiva Pues nunca sabes... ¡Oh, qué bien! No sé si lo habéis visto Pero se me ha quedado súper redondito El número 1150 Me parece genial, la verdad Pues bueno, chicos y chicas Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Y lo dicho Disculpad si se ha subido un poco más tarde Aunque bueno De momento por la hora que voy Creo que no va a ser el caso Así que espero que le dejéis un like Ahora mismo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!